Las fuerzas de seguridad egipcias logran frenar la ofensiva islamista. Un portavoz del ejército ha asegurado que la situación en la península del Sinaí está 100% bajo control. El miércoles, al menos 15 ataques contra puestos de control acabaron con la vida de más de 100 yihadistas y más de 70 civiles y militares. El escenario es una región próxima a Israel, Gaza y el canal de Suez. Los atentados han sido reivindicados por el grupo provincia del Sinaí, filial del autodenominado Estado Islámico. Se trata del mayor ataque perpetrado por islamistas en su logístico en décadas. En los últimos días se han registrado ataques similares que certifican el conflicto entre los yihadistas y el presidente Abdel Fatal, Sisi, desde el golpe de Estado de este último.